Y para eso vamos a necesitar un bowl bowl de plástico algodón moldes siliconados moldes glicerina colorante vegetal colorantes vegetales esencias aromáticas esencias aromáticas alcohol alcohol y una trincheta si no tenes podes usar un trincheta pero lo mas importante es que recuerdes que necesitas la ayuda de un adulto muy bien, estamos listos